Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida con la skin más exclusiva del juego Que es la Renegade Rider Y usando también el escudo del Caballero Oscuro Que es de unos pases de batalla muy viejos Así que eso Espero que les guste mucho el video Quiero decirles antes de todo el video Decirles que me sigan en mi Instagram personal Que es este que están viendo en pantalla Que va a estar en la descripción Que es donde aviso cuando estoy en stream en Twitch Que este es mi Twitch Quiero que lo sepan Lo único que tienen que hacer es ir, crearse una cuenta Y entrar al link, obviamente a CodeGamingTV Y vienen acá y me siguen Me siguen, ya somos una banda Pero bueno, me siguen ahí Y ahí les va a notificar cuando estoy en stream Si no les llega a notificar Igual yo subo una historia a Instagram Como esta que van a ver acá Esta de acá Screams Y pongo el swipe up O sea que ustedes deslizan para arriba en el celular Y ya está O si no en PC ponen ver más Y ya pueden ir directo al stream Así que eso, siganme acá Y de último quiero decirles que No caigas en mi construcción Crack 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 ¡Gracias! 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 Amigo, cuando termine Veo si lo puedo costear, hermano Si está costeando un amigo mío Lo voy a costear a mi amigo porque lo quiero ayudar Con un tema, pero Si no está streameando No tengo problema en costear ¡Gracias! Amigo, no me lo puedo creer Que dejé que este pibe me saque tanta vida así Ay, amigo No puedo creerlo, es un bot ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente? Amigo Amigo ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Kprofuéranza? ¿Qué? ¿Qué? ¿!? ¿Qué? ¿Puedo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ch 되? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, amigo! ¡Suscríbete! 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 Ok están Ok 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 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!